Y yo casi te quería ver Yo que llevo tiempo sin verte Y ya esta oportunidad no la voy a perder Por nada, yo ya tu cuerpo lo estudié Y me grabé con honores Ya yo me sé tus olores, bebé Y es que te estudié Y me grabé con honores Ya yo me sé tus olores, bebé Y contigo maná con la hoja y yo me grabé Esa clase la pasé con cien Con cuatro puntos en besarte Con la perfecta en comerte De tu cuerpo yo soy un del Yo completa a ti te estudié De la cabeza a los pies, de la A a la Z Baby yo me sé toda tu anatomía completa Réstale a la ropa y hagamos la matemática Quiero verte desnuda y que conmigo sea más gráfica Olvidemos la teoría y la batería Aplica y recuerda que el maestro no se hace sin la práctica Yo que llevo tiempo sin verte Y ya esta oportunidad no la voy a perder Por nada, yo ya tu cuerpo lo estudié Y me grabé con honores Ya yo me sé tus olores, bebé Y es que te estudié Y me grabé con honores Y ya yo me sé tus olores, bebé Pero ya, ya Si quieres probarme, baby, en un quiz Pa' quemarme trajo en broches Directo de ley como el que fuma West Una muña crunchy como galletita red Pa' que te arrebate y fume conmigo Hoy quiero azotarte y darte castigo Tú solo dime Missy y lo hacemos easy Nos comemos mientras escuchamos a de la Yeezy Tú te imaginas, mami, tú y yo En el deportivo con los aerobendidos La brisa caricia tu pelo Un trépate encima, baby, dámelo Yo que llevo tiempo sin verte Y ya esta oportunidad no la voy a perder Por nada, yo ya tu cuerpo lo estudié Y me grabé con honores Ya yo me sé tus olores, bebé Y es que te estudié Y me grabé con honores Y ya yo me sé tus olores, bebé Y ya, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.